bienvenidos a tu canal sozo brita music radio no me encuentro solo mire quien me acompaña sin censura el negro que no necesita presentación este comentario se va a poner picante vamos al mambo sozo miren lo que hay señores yo quiero entre sin censura y yo que 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 elijamos algo que también ustedes nos van a no van a ayudar por eso le pido que antes de emitir un comentario mire el vídeo hasta el final y le explico lo que está pasando te vieron de que lápiz consciente recientemente dio una entrevista y en la entrevista hubo algo que me llamó mucho la atención y dije tengo que compartirlo con los muchachos porque ha pasado desapercibido en los medios y es de que lápiz anunció que viene con un nuevo grupo de rapero para el que no te viene empapado porque hay muchos rapes mucho mucho fanático de la nueva hace muchos años lápiz formó el grupo lo que era el batallón porque hay gente que piensa que fue el vocero del alfa que formó el batallón porque después era que lo manejaba hay gente que de la nueva entiende que tienen eso que lo he visto en comentarios el batallón fue fulano no el batallón fue lápiz que lo formó había raperos como fotel y cirujano y alex big estaba caja blanca quienes mataba en ese tiempo había un par de raperos duró verdad en el batallón big key ustedes saben luego de que la api sale del batallón desde el batallón formado el batallón coge pan del vocero del alfa el api forma lo que es el army en el army vemos de que hay una mezcla más de rapero nuevo con rapero oji en ese tiempo rapero de la nueva que en ese tiempo cuando el formó el army salieron buloba que en ese tiempo lo conocían como la compota así era que se llamaba buloba la compota fue después que se cambió el nombre cuando se cuando se tuvo inconveniente con lápiz que es que dividieron sin freno el de los azabachis mandrake el malo corita oji que estaban en ese grupo beto ben villaman el pote el fotel que el fotel ha sido de los de 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 los dos grupos entonces lápiz viene con un nuevo batallón y un nuevo army y yo me pregunto cuál es artista de la vieja y cuál es artista de la nueva lápiz podría darle la oportunidad en este en este nuevo proyecto ya que él dijo de que es un proyecto para rescatar el rap donde van a donde va a haber puro rap así como hacía con el army hacía con el batallón cuáles serían los posibles candidatos que lápiz podría me imagino que vienen siendo seis artistas no más de ahí hay que decir cuáles son y por qué lápiz lo estaría eligiendo que dice sin censura cuál es eh denme uno denme primero bueno uno que yo estoy seguro más que seguro que no va a faltar ahí en mi hermanito eh eh como se llama que lo entrevistamos aquí recibe retituyo julio restituyo yo estoy seguro que va a estar ahí porque julio restituyo un rapero duro señores va a estar ahí seguro que va a estar ahí usted sabe que hay gente como que que no conoce pero julio restituyo para el que no sabe un rapero de la vieja escuela que lamentablemente tuvo un percance en la vida y duró diez años de su vida en la expreso mientras todo pasaba ese es su primer candidato si ese es el primer candidato porque tú sabes que lápiz a la hora de hacer eso busca gente que sean del del real claro claro y más luego de la experiencia que ha tenido con sus dos agrupaciones anteriormente o sea que y a usted cuál le llega a la mente si bueno yo entiendo de que artista rapero de la nueva que él va a utilizar que estuve viendo que estuvo hablando muy bien de ello es Bellacorra y Caliocho porque lo digo fácil lo primero es que Bellacorra salió porque lápiz consciente lo sacó al ruedo les recuerdan verdad el chamaquito de la silla de ruedas que colaboró con lápiz que lápiz dice se va a hacer unos raperos maduros en ese tiempo y que hizo ese chamaquito Bellaco creció y al él crecer que hizo una manada de rapero atrás de él Caliocho es un ejemplo de eso que son del coro de 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 ya con han incluso el mismo que usted cree que él pueda decir presente en este proyecto bueno a mí no me llega a la mente un rapero un rapero oye BK ¿Quién? BK no porque aquella BK era parte de 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 ese grupo no importa porque el fotel fue parte de los dos grupos lo que pasa es que BK la la relación de BK y lápiz no quedó bien en términos personales fíjense que después que ellos dividieron todavía BK estaba con el batallón y su vaina y nunca hablaba de lápiz ni lápiz del fíjense no recuerda de eso o sea ahí hay como tema más personal usted sabe quién yo creo que puede ser presente en ese proyecto ¿Cuál? Un rapero oye de verdad Ito Ogami ¿Por qué usted mira así? Ito Ogami Claro ¿Usted no sabe quién es Ito Ogami? Claro que sí Bueno para el que no sabe quién es Ito Ogami porque yo sé que hay mucho más y si así mi mito di que mierda Ito Ogami así bueno Ito Ogami es un rapero oye de verdad fue uno de los primeros raperos que tuvo una repercusión en lo que tiene que ver el movimiento porque antes de que esto explotara había un movimiento de que era consumido por una masa específica de que esa masa se reunía hacia un party hacia la vaina y este tipo es un OG y yo veo que lápiz lo ha estado mencionando muchísimo en muchas cosas lo mencionó en la entrevista incluso lo mencionó recientemente en Los Soberanos cuando tú vas dando su discurso entonces yo entiendo de que este podría ser un artista de los OG que podría decir presente en este vaina de lápiz un artista rapero que usted crea que lápiz pueda meter que tenga su sonido que tenga su nombre Deme uno El Fecho El Fecho El Fecho El Fecho cae ahí y tú sabes que el Fecho tiene una buena relación con el lápiz también ahí Sí, yo creo que sí que el cabería ahí pero hay que ver No, hay que ver porque todo en la vida es posible, hay que ver las negociaciones que se hagan Sí, pero yo no sé, no sé, no me late porque yo entiendo que lo va a buscar como rapero neto solamente Rapero neto para ese proyecto Es que el Fecho es rapero neto No, el Fecho es visto como un dembocero aunque sea rapero ¿Cómo se iba a conocer el Fecho? Con dembocero Con ra, no, con ra Es verdad, haciendo frital Haciendo frital y la vaina Así que el Fecho es un candidato perfecto para salir ahí Un candidato perfecto el Fecho ¿Usted sabe que otro yo sé que no se va a quedar, que va a ser parte de ese grupo? ¿Cuál? El Pote El Pote ¿Por qué usted sabe que el Pote es prácticamente el niño mimado de la Pisconsciente? Coño, por lo que el Pote ya, el Pote, el Pote usted tiene como 62 años ya y el Pote no cae No importa porque, ajá, y el Oji es, eh, eh Y Togami Y Togami, Togami tiene que estar por los 50 y pico Ninguno de esos dos ya deberían estar ahí Oye, ¿por qué no? Pero Togami es una leyenda y puede cantar Ya deberían estar cuidando a su nieto, ya su sobrita, ya es que, coño Ajá, pero es que, es que para lograr los sueños no sé si te da, señores, la gente está mal Si Togami quiere cantar a sus 60, 70 años, lo puede hacer Está bien, pero está bien, pero lo que se supone es que si, 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 si Lapis está creando esa nueva agrupación Sí Que estamos aquí adivinando, no sabemos cuál sería el nombre Se supone que es para que tenga éxito Ajá Entonces son artistas que hasta el momento no han tenido éxito Y Togami no ha tenido éxito Sí, en su tiempo Tuvo su éxito moderado entre los raperos y el convoy que apoyaba la música urbana en ese entonces El pote pegó esa canción, fue hace como 15 años No, lo que pasa es que el pote viene desde Charlie's Family, recuérdese Sí, yo entiendo ¿Ustedes saben de dónde yo conocí el pote? ¿Ustedes se recuerdan cuando nosotros andábamos con Bill Ultimatum? Sí En la discoteca Cristal Que ahí el poeta comenzó a subir Que Bill Ultimatum, que fuimos a Japán y ahí conocimos el pote Que también rompió durísimo, que era así desde el poeta callejero en el inicio Yo me acuerdo, ahí fue que lo conocimos Sí, el pote, el pote El pote es demasiado duro, aunque nunca ha tenido esa gran aceptación del público Porque una cosa es que tú sí has durado y otra cosa es la gracia del público Y lamentablemente el pote no ha gozado de eso ¿Podría Lapi tratar de incluir a Roche y RD en esa agrupación? O sea que Roche está... Tienen una relación, una hermandad muy buena ahora mismo Roche No creo, porque es que usted sabe de que ya regirse a un grupo tiene que ser la regla de Lapi Y Roche es muy autoridata, de yo muy yo Aunque él respete el Lapi, él no va a tapar debajo del Lapi El ego no lo va a dejar No lo va a dejar el ego de que mierda yo soy fulano No lo va a dejar Y sería una pieza clave, sería la mejor clave Sería lo mejor Pero al final lo que va a pasar con Lapi y con Roche Es que ellos van a terminar grabando un álbum Eso usted lo sabe Ya Roche, el alfa de Lapi dijo por qué que no ha grabado con Roche Básicamente él tiene la intención de grabar con Roche Usted sabe por qué, es otro comentario ya Lo vamos a dejar para después Sobre eso que está pasando con las redes sociales Con lo digital de Roche El mismo tal y dijo, le dijo públicamente a Roche Tú no te buscas, yo sé todo Por eso que tú tocas muchas fiestas Entonces Lapi decía esto Entonces ahora Creo que Por eso creo que de capote Es un punto a favor que entendemos Por lo cual Roche no le baja a las actividades Porque parece que hizo mal negocio Él lo dijiste al que el mismo Lapi lo dijo No, que son negocios palomos Que hizo Roche y no tan, en poca palabra Claro Entonces, ¿tú sabes cuál nombre yo creo que le va a caer a este? Yo tengo uno ¿Cuál? Si por ejemplo Él tiró el army El batallón ¿Sabe cuál es el que viene? ¿Cuál? El convoy El convoy Usted sabe que los militares le ponen Convoy que si yo qué Convoy con vaina ¿Me entiendes? Entonces Después de army y batallón ¿Qué es lo que va? El convoy Yo creo que por ahí es que viene la vaina ¿No tiene algún nombre en la mente sin censura? Yo no sé Se vea como unión militar Algo así Bueno, algo hay que ver Pero con algo duro viene el Lapi realmente Bueno, vamos entonces Deja que sea la gente aquí en la caja de los comentarios Déjame saber cuáles son los artistas De la nueva Nuevo O OG Que tú creas que el Lapi le deba dar Una oportunidad En este nuevo proyecto Y qué nombre debe ponerle Déjamelo saber aquí debajo En la caja de los comentarios Bendiciones Y que papá Dios te bendiga En grande ¡Gracias!